En el video anterior habíamos hablado sobre la visión nocturna de los peces y qué hace que puedan atacar más de noche que de día. Ahora me volví a preguntar, ¿qué es lo que hace que ataquen y que un señuelo sea más efectivo que otro y si el color era realmente importante? Y bueno, esto me llevó a tener algunas teorías que voy a plantear ahora. Existe un mundo de códigos binarios que por ejemplo, para traducirlo sin ciencia, nosotros venimos caminando por ejemplo y si escuchamos pasos fuertes detrás nuestro el cerebro interpreta que el sonido cambió, que ese código binario cambió y nos pone en alerta. O por ejemplo, si estás en Argentina y escuchás una moto, más aún. Por otra parte, si vas caminando y sentís olores, nuestro cerebro interpreta que ese código cambió y aparecen también los olores, como por ejemplo asado, pizza, etc. Algo así creo que pasa debajo del agua, voy a intentar explicarlo. ¿Cómo hizo esta tararira para saber que algo se aproximaba? Los peces tienen un órgano sensorial que muchos conocen, que es la línea lateral. Ella se encarga de recibir las vibraciones y le sirve para geolocalizar la presa, entre otras cosas. Así como a nosotros, cuando alguien corre detrás nuestro y nuestro oído al escucharlo envía un mensaje al cerebro para ponernos en alerta, la línea lateral recibió esa vibración que algo se acercaba nadando. Y así como cuando escuchamos fuertes pasos, sabemos que es un adulto lo que se acerca y cuando escuchamos pequeños pasos, nuestro cerebro automáticamente interpreta que es un niño, lo mismo pasa debajo del agua. Vamos a explicarlo. La corriente le llega a la línea lateral de una forma determinada. Cuando un objeto se pone entre la corriente y el pez, dependiendo del tamaño del objeto, es cuando va a variar ese código que llega a la línea lateral del pez. Y allí es que el pez sabrá que algo grande se acerca y está en peligro, o que es algo pequeño y que puede ser la oportunidad de alimentarse. Como podemos ver acá, al pez le llega una vibración determinada. Al ponerse un objeto en el medio, la corriente cambió, ese código cambió, algo varió en esa vibración, y puso al pez en alerta, que en este caso aprovechó para alimentarse. Como segunda teoría pensé, así como la pizza, sea de la marca que sea, uno al poder olerla identifica que es pizza, así creo que también pasa dentro del agua. Así como en nosotros, cada olor, cada sonido, lo identificamos y relacionamos con algo, en el agua sucede que cada pez tiene una vibración propia, que cuando un dorado siente la vibración, podría llegar a identificarlo como un sábalo, una boga, o como algo desconocido, que si tiene hambre, le dé curiosidad a atacar. Y así llegué a mi tercer teoría. Algo sorprendente en mis peceras, es que a mis depredadores los alimentos con mojarras vivas, madrecitas y otras variedades de peces o roedores chicos. Y al tirar los primeros del día, los peces comen siempre y lo que sea. Sin embargo, una vez que comieron, a veces parecería ser como si se pusieran selectivas, y me ha pasado que ignoren a determinada cantidad de comida, y luego al tirar otra variedad, comiesen. Algo similar nos pasa a nosotros, sino más lejos. Si nosotros durante todo el día no comimos nada, el simple olor del humo de una parrilla puede despertar nuestro apetito. Por el contrario, si ya comimos, podemos ignorar ese mismo olor que en otro momento nos hubiese hecho detener a comprar. Y eso a la vez me hizo pensar en algo sorprendente. Una boga, por ejemplo, puede tener una vibración específica. Y sin saberlo, alguno de los señores que usamos puede tener una vibración muy similar a la de ese pez, y en lugares en donde el sábado abunda y los dorados quieran comer sábado, muy probablemente ese señuelo sea efectivo. Sin embargo, ese mismo señuelo al siguiente día podría ser ignorado, y podría funcionar otro con un nado y vibración distinta. Eso explicaría por qué un día funciona tal señuelo y al siguiente día no, o por qué en algunos lugares funcionan determinados señuelos y otros no, más allá de las profundidades. Y cuando los peces estén acardumados, el alimento escasee, muchos señuelos serían efectivos, y solo restaría por nuestra parte darle en la profundidad que ellos estén alimentando. Esto sería posible saberlo, ya que existen estudios con máquinas que codifican esos códigos a través de las vibraciones. Pero por el momento no hay presupuesto para eso. Entonces, en resumen hasta acá, entendemos que un pez recibe por su línea lateral una vibración que informa que algo se acerca, su tamaño y si fuese una vibración ya adoptada o conocida por el pez, hasta podría identificar qué es. Luego, vacía la presa, y ahora la siguiente cuestión es, ¿cómo concreta ese ataque? ¿Es importante el color de nuestro señuelo? Para mí el color primario del señuelo simplemente le ayuda a que ese ataque sea efectivo. Todo esto pasa en milésimas de segundos, en donde el pez decide si ataca o no. Por lo tanto, claramente los detalles del señuelo como sus ojos y demás son más para nosotros que para que el ataque sea efectivo. Y luego el pez, a través de la visión, si es un color visible, el ataque seguramente será más efectivo que si el color se caufla con el fondo del río. Por eso para mí los colores que generan contrastes entre colores claros y oscuros son tan efectivos, como los cardenales, los fight tiger y otros más. Cabe destacar que esto no son más que teorías, luego de muchísimas horas de observación y pescas. Por otro lado, más allá de las reglas generales como la visión y la línea lateral, cada pez tiene sus propias herramientas para concretar y hacer efectivo un ataque. Pero eso es para otro episodio de Ciencia y Pesca.